...de Vox en la Asamblea, hoy nos acompaña en el plató, bienvenida. Muchas gracias. Este es el primer elemento de debate y de discusión política ahora mismo en la Asamblea de Madrid. ¿Qué pasó en las residencias? Cuando la presidenta de ayer explicaba en su comparecencia, se hizo todo lo que se podía hacer para salvar vidas. ¿Usted se la cree? ¿Usted cree esa explicación que nos están dando los gestores de la sanidad madrileña? Mire, nosotros empezamos en marzo en las comisiones a alertar de la gravísima situación que había en las residencias. Veíamos que quizás el gobierno, superado por la situación, no era capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando en las residencias, de la imposibilidad de hacer frente al tsunami que les venía encima. Y además nosotros estábamos visitando las residencias. Nosotros hemos visitado muchísimas, las que salían ahora mismo, estaban ustedes publicando, San Celedonio, por ejemplo, que ha sido una de las, bueno, que ha sido gravísimamente atacada por el virus, pues estábamos en todas las residencias y como lo veíamos en primera persona... Se están diciendo incluso antes de que se cerraran, claro, antes del día 6 de marzo. Sí, estábamos en las residencias y habíamos detectado algunas que ya empezaban a tener problemas y ahí ya empezaba a haber fallecidos. Y ya nos empezaban a mandar cartas diciendo que, por favor, ayudáramos, que alertáramos al gobierno que no se estaban dando cuenta del problema que venía. Entonces, desde ese momento nosotros en las comisiones empezamos a avisar, sobre todo a proponer medidas para que urgentemente se les diera EPI, se separadas, se hicieran circuitos de infectados y no contagiados, se derivaba a hospitales, eso sé, buscar un hospital para concentrar a todos nuestros mayores que tuvieran el virus. Bueno, por las razones que sean, no se pudieron llevar a cabo todas esas medidas. Y claro, nosotros en marzo tuvimos que, además de seguir hablando en comisiones, denunciarlo públicamente. Y en mayo solicitamos una comisión de investigación para las residencias, pero más que para entrar en un cruce de reproches, es porque tenemos que conseguir cambiar el modelo de las residencias. No podemos permitirnos, si hay un rebrote en octubre, que vuelva a pasar lo mismo. Pero si en eso están todos de acuerdo, porque todas las personas con las que hablamos dicen tenemos que cambiar el modelo, el modelo tal, no funciona ante una situación, ¿por qué es tan difícil luego llegar al consenso y es tan, digamos, alto el tono de los reproches sobre lo que pasó? Bueno, yo creo que ha habido Pablo Iglesias que en su momento asumen y dicen que van a proteger a todos los españoles, que va a haber un escudo social, que no van a dejar a nadie atrás, la realidad es que no prestan ni un minuto de atención a lo que ocurre en las residencias. Y el gobierno de la nación tenía que haber asumido las riendas ahí y haber entrado en las residencias a minimizar, no se hubiera podido resolver del todo el impacto que tenía el virus. Y no hacerlo es, bueno, pues al final, bueno, pues provocar que muchos de nuestros mayores hayan muerto confinados solos y sin ni siquiera la posibilidad de haber sido derivados a un hospital. Derivados a un hospital, a una UCI, que ayer vimos el dato terrible de que solo 900 mayores, mayores de 70 años, habían entrado a las UCI de Madrid cuando tenemos 13.000 muertos mayores. No solo que no entraron en las UCI por protocolos, que a mí me parecen terribles, sino que tampoco se les derivó a otras comunidades autónomas. En el pico de la pandemia teníamos 3.900, una demanda de 3.900 UCI ocupadas y tenemos 4.600 camas de UCI en toda España. Lo cual quiere decir que hubo camas vacías en España, mientras que nuestros mayores no estaban entrando en las UCI de Madrid. Había capacidad para mandar una ambulancia, porque lo que nos están transmitiendo ellos es que a veces esperaban 8 o 10 horas y ni iban, porque había colapsado el propio sistema. Pero entonces ahí es donde el gobierno de la nación tiene que poner los medios. Es curioso, estos políticos que rápidamente tienen un avión para irse a un concierto, no ponen a disposición sus helicópteros o sus aviones para trasladar enfermos. O es curioso que en España, para incinerar a un fallecido, le trasladan a Huelva o Almería, pero para curarte no te trasladan de autonomía. El sistema autonómico también, la descoordinación y el desastre del sistema autonómico, también ha provocado que mucha gente falleciera sin ser atendida. Y yo creo que todos los españoles tenemos el mismo derecho a ser atendidos, da igual nuestra condición, nuestra raza, nuestra edad, nuestra situación. Bueno, pues si tienes una enfermedad crónica, tenemos derecho a... Y todos esos mayores tenían derecho a que se les recibiera en un hospital. Y no se puede elegir, un político nunca puede elegir a quién se salva y a quién no. El Estado unilateralmente nunca puede primar la vida de unos sobre la vida de otros. Nunca se puede hacer un protocolo en que se prime, como se ponía en algún protocolo, el valor social. Estudiar el valor social de la persona, ¿eso qué es? Eso en manos de quién lo vamos a dejar. Le hemos pedido a todos nuestros compañeros que prepare una pregunta. Alicia, tú tenías una sobre esto, precisamente, este asunto de la residencia. Vaya, esperaba ser la última. Pero bueno, es que voy por temas. Da igual, no, no, no. Y sabes que hoy hay otros en la actualidad también. Sí, tiene que ver con la residencia. Señora Monasterio, ustedes mantienen interpuesta en el Tribunal Supremo una querella contra el Gobierno de la Nación, el Gobierno central, por toda la gestión de la pandemia. Mi pregunta es, ¿consideran ustedes exento de responsabilidad penal al Gobierno de la Comunidad de Madrid por haber aprobado los protocolos que excluían, que vetaban la derivación a hospitales, de aquellos mayores con dependencia o con deterioro cognitivo? ¿Lo consideran exento de responsabilidad penal? Y en el supuesto de que me dijera que no, si van ustedes a presentar una querella contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Gracias por la pregunta. Primero, yo no soy como el presidente Sánchez, que entro en la justicia a opinar lo que tienen que decir los jueces. La responsabilidad penal lo tiene que decir un juez. Nosotros sí podemos hablar de responsabilidades políticas. Y yo creo que en el tema de las residencias, Pablo Iglesias y todos los responsables de la Comunidad de Madrid que hayan tenido que ver en esos protocolos y en esa terrible situación en que se encontraron nuestros mayores, por supuesto que tienen que dar explicaciones. Tienen que dar explicaciones en la comisión, por eso la propusimos nosotros en mayo y tendrán que dar explicaciones en su caso ante un tribunal. Nosotros, según veamos el avance de la comisión y si viéramos que es necesario, efectivamente llevaríamos a que respondan ante los tribunales. Yo fui la primera que pedí la dimisión del consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el señor Reyero. Lo hice el día de la comparecencia de la señora Ayuso. Le pedí que dimitiera. Le pedí que dimitiera porque él en una comisión admitió que no había actuado en las residencias por miedo a la opinión pública. Claro, cuando por esa falta de actuación, por esa negligencia han muerto muchos mayores, yo creo que es una razón suficiente como para que por lo menos dimita. Yo espero que la señora Díaz Ayuso haga dimitir al consejero de Asuntos Sociales como primera madrid y a todos aquellos que hayan tenido que ver en la toma de estas decisiones. Yo entiendo que esta era una crisis muy difícil de afrontar, que no todos, incluso si Vox hubiera estado en el gobierno, lo podíamos haber hecho. También hubiéramos cometido errores. Pero lo que uno, cuando los errores cuestan vidas, la primera decisión de dignidad es uno apartarse del cargo. Y luego ya todo lo demás. Es que no me he contestado a la pregunta. Le he preguntado si a día de hoy considera exenta de responsabilidad penal a la Comunidad de Madrid por haber aprobado protocolos sanitarios que se enviaron a los hospitales y a las residencias donde se excluía de derivación. Sí, le repito, la responsabilidad penal la tiene que dirimir un juez. Ya no es el juez. Como ustedes han presentado en la creña del Supremo, Si vemos en la comisión de investigación, efectivamente, se podrán interponer las demandas que hagan falta. Nosotros aquí no vamos a frenar. Porque lo que importa es que si se ha cometido una injusticia gravísima contra nuestros mayores y se les ha negado un derecho fundamental, efectivamente, que los responsables paguen por ello. Me da igual que sean del Gobierno de la Nación que el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Yo no distingo. Y el primero que tiene que venir a las explicaciones es Pablo Luis. El primero comisión de investigación, a partir de ahí, tomarán las decisiones. La otra noticia de esta mañana, ya sabe usted, desde el archivo de la querella del 8M, provisional, quiere decir que se puede recurrir y puede tener un segundo recorrido. Pero hoy por hoy, la juez que ha evaluado esos testimonios considera que no se puede demostrar que José Manuel Franco tuviera ningún conocimiento cierto objetivo y técnico de que había riesgo antes de la manifestación del 8M. ¿Qué le ha parecido ese auto? Bueno, a ver, yo respeto las decisiones judiciales y lo que ha sido, y a mí me parece terrible, es toda la presión que se ha ejercido sobre esta juez, sobre la Guardia Civil también, para ocultar información o para dirigir este juicio. Y eso es terrible, pero por desgracia nos estamos acostumbrando a que el Gobierno de Sánchez pretende dirigir al Poder Judicial. Bueno, ya la Fiscalía, ya lo dijo, ¿de quién depende la Fiscalía? Y no nos podemos acostumbrar a tener un presidente de la Nación que piensa que está por encima del Poder Judicial y que puede dirigirlo según le interesa. Nosotros creemos que sí que tenía la información el Gobierno de la Nación. De hecho, por ejemplo, el 3 de marzo, el señor Illa dirigió una carta a todas las comunidades autónomas instándoles a que no se celebren determinados congresos donde haya contacto y peligro de contagio. Si el 3 de marzo usted estaba dirigiendo esa carta a todas las comunidades autónomas, no tiene ningún sentido que dejara celebrar el 8 de marzo no solo la manifestación, sino muchos actos. A nosotros, si nos hubieran informado del peligro que suponía, probablemente nos hubiera celebrado Vista Alegre. ¿Ustedes no tenían ningún elemento en ese momento para llegar a la conclusión de que era mejor no celebrar aquel congreso? Nosotros nos hubiera gustado que no nos dijeran que cancelar Vista Alegre era un motivo de alarma a la población. Eso es lo que le dijeron. Que es lo que se nos comunicaba. Entonces, yo creo que también otros actos... Otros actos... No voy a hablar como pensaciones privadas, pero otros actos, como por ejemplo el Congreso de Educación que hubo en IFEMA de la Comunidad de Madrid con 10.000 personas, tampoco se tenía que haber celebrado. Y eso es un congreso de liberales, otro congreso... Hubo muchísimos... Un partido de fútbol, hubo muchísimos actos que si se hubiera dado la información que me consta que tenía el gobierno, no se hubieran celebrado. Los públicos, los que eran por iniciativa del gobierno, en este caso de Comunidad de Madrid, o gobierno nacional, y los actos privados. Entonces, yo creo que ahí ha habido un acto. Y después había, en el caso de Sánchez, es anteponer sus intereses ideológicos y partidistas, y anteponer esta manifestación que él quería... Bueno, pues su guerra civil de sexos, ¿no?, como parte de su bandera, antepuso sus intereses ideológicos a los intereses de salud de todos los españoles. Y esto es gravísimo. Fédrico Quevedo. Yo quiero ir a un tema más de ámbito nacional. Uno de los asuntos que más se está preocupando, parece, por lo que dicen los sondeos a los españoles, es la crispación política que llevamos viviendo en las últimas semanas. Los sondeos lo que dicen es que la ciudadanía es más partidaria, o parece que premia más a los políticos que están manteniendo las posiciones más moderadas, y sin embargo castigan a los partidos que están más, parece que están más en la polarización. Yo no sé si Vox hace ese análisis también, y si teme que esa posición dura que están teniendo hacia el gobierno de Pedro Sánchez, les pueda ahora mismo costar o tener algún rédito, o mal rédito electoral, hablando, hablamos de encuestas, obviamente, pero en el futuro. Bueno, nosotros saben que somos un partido que no funcionamos respondiendo a las encuestas. De hecho, desde el momento que nos daban cero diputados en Andalucía, luego resultaron 12 tezanos de todos los colores, ya pues no nos fiamos de ellos. La realidad es que nosotros hacemos política en base a las ideas en las que creemos, las convicciones y los principios. Creemos que este gobierno es una amenaza para todos los españoles, creemos que este gobierno es una amenaza también a la democracia española, a la democracia española, porque ahora vamos a ver el proceso constituyente en el que nos quieren embarcar, y este gobierno es el que sí está fomentando la crispación. Este gobierno fue, y Sánchez es el que está obsesionado con desenterrar a los muertos, está obsesionado con quitar medallas en este momento en que tendríamos que estar gestionando una crisis gravísima del coronavirus, y está obsesionado con sacar todas aquellas banderas que crispen y que nerven a la población. Probablemente también alentado y dirigido por Pablo Iglesias, y se está apodemizando, se está apodemizando. No queda nada de ese Partido Socialista que construyó la Concordia en España, que cerró con el 78, cerró, bueno, pues esa gran brecha y ese guerra civilismo que había en España. Y es muy triste ver al Partido Socialista, a los nietos, destrozar lo que hicieron sus abuelos. Destrozar lo que hicieron sus abuelos, que consiguieron perdonar, consiguieron cerrar heridas, consiguieron que todos los españoles nos uniéramos en la Concordia, y ahora sus nietos quieren destrozar todo ese camino que se hizo en España. Y eso es vergonzoso, y esa pregunta, pues hay que dirigírsela a Sánchez, ¿por qué le interesa sacar todo eso? Probablemente porque tiene que tapar la gravísima negligencia por la que hoy tenemos en España 50.000 muertos. ¿Qué tía? Sí, señora Monasterio, buenas tardes. Yo le quería preguntar precisamente por ese gobierno de Pedro Sánchez, por las consecuencias políticas y las consecuencias penales. Aunque ya le ha preguntado mi compañera María Rey y Alicia Gutiérrez, quería insistirle, precisamente porque ustedes han presentado, ustedes sostienen que este gobierno ha tenido una gestión criminal de la pandemia. Es una palabra que utilizan ustedes. ¿Creen que de aquí a unos meses unos años, no sé cuánto tiempo, tienen confianza en que haya algún juzgado, y sobre todo después del archivo de la causa hoy, que les dé la razón, que sostenga responsabilidades penales sobre el gobierno de Pedro Sánchez, que diga que ha sido criminal su gestión de la pandemia y relacionado con las consecuencias políticas? ¿Qué le parece que aquellos que ustedes llaman la veleta naranja estén apoyando los proyectos de Pedro Sánchez? ¿Y si cree que esto puede blanquear o perpetuar en el poder a Pedro Sánchez y, por lo tanto, prolongar la legislatura? Añadiría incluso, manteniendo una reunión ahora mismo en Moncloa, equipos de trabajo de Ciudadanos y del gobierno, esa imagen que estamos viendo ahora mismo. Nosotros estamos convencidos que ha habido una gestión y una negligencia brutal por parte de este gobierno y por eso tenemos hoy en España 50.000 muertos. Otra cosa es que Simón nos diga que tenemos 28.000 pero la realidad es que nos cuentan solo los que son confirmados por PCR. Hay 50.000 muertos según el INE de exceso de mortandad respecto a otros años y eso es lo que le estamos diciendo al gobierno que su gestión ha sido criminal porque el virus ha entrado en muchos países pero no en todos los países se ha hecho una gestión tan negligente y que ha provocado tantos fallecimientos y por eso tenemos confianza en que efectivamente esa demanda prospere. Respecto al tema y el papel de Ciudadanos Ciudadanos tuvo la oportunidad en septiembre de conseguir con un gesto que no se formara un gobierno que era malo para España no lo hizo. Ahora con muy pocos escaños y siendo realmente algo irrelevante en estos pactos se acerca a este gobierno socialcomunista pero no se da cuenta que el gobierno socialcomunista sigue pactando igual con los independentistas con lo cual su acercamiento no tiene más consecuencia que el consolidar a Sánchez el consolidar a un gobierno que ya sabemos lo que quiere hacer que es otorgar a los independentistas a los enemigos de España todas las prebendas que sean solicitadas y lo vamos a ver en los próximos meses entonces al final Ciudadanos se va a convertir en el mejor cómplice de Sánchez para dar a los independentistas lo que quieren que es romper España. ¿Y eso pone en riesgo perdón que le interrumpa? ¿Pone en riesgo el gobierno de Madrid porque estamos con un partido que es determinante para que se mantenga la actual conformación? Eso se lo tienen que preguntar al señor Aguado que es especialista en hacer amagos y yo creo que el gobierno de Madrid lo que tiene que estar ahora centrado es en actuar y en funcionar de forma conjunta y eficaz para que podamos hacer frente a la crisis no solo sanitaria sino económica y social que viene en otoño desde luego por parte de Vox daremos la estabilidad que haga falta para que se puedan aprobar las medidas porque yo creo que en este momento lo que hace falta es gestión lo que hace falta es resolver problemas lo que hace falta es encarar un posible rebrote lo que hace falta es saber qué vamos a hacer con la EBAU que quieren meter a 35.000 niños todos concentrados en un sitio cerrado hace falta saber qué vamos a hacer con los colegios que los padres de familia numerosa como es mi caso pues tenemos verdaderas dificultades para trabajar con los colegios cerrados hace falta saber qué va a pasar con nuestras pymes hace falta saber por qué Madrid no se pasa a la fase 3 cuando llevamos durante meses diciendo que reclamamos que nos dejen en la Comunidad de Madrid gestionar y nos dejen autonomía para gestionar frente al gobierno de Sánchez que lo hace tan mal oiga pues ahora que le dan las competencias con fase 3 cójalas usted y gestione pero por qué hace de cómplice Ciudadanos según sus palabras por qué hace de cómplice el gobierno de Pedro Sánchez porque facilita con sus votos teniendo en cuenta que su electorado para parecer relevante cuando no es relevante Ciudadanos ahora mismo no es relevante hubiera sido con los escaños que tenía en septiembre entonces es un apoyo absurdo que solo sirve para conseguir la distancia de 1,5 metros le podemos llamar el partido de 1,5 metros para eso ha servido su apoyo para nada más para nada más Pedro Sánchez y los socialistas ya vemos como están podemizados están inclinados a darle a Pablo Iglesias todo lo que quiera y también a los independentistas a RC y lo vamos a ver en los próximos meses y lo que pasó ayer con el anuncio del proceso constituyente eso es gravísimo el otro día todos los partidos incluido Vox brevemente Federico porque estamos fuera de río porque me sorprende ese discurso cuando el otro día prácticamente todos los partidos incluido Vox que se abstuvo le dieron favorecieron la renta mínima de inserción en el gobierno y hoy el Partido Popular está negociando también con el gobierno ese decreto de la nueva normalidad con bastantes probabilidades de aprobarlo luego Vox se quedaría bastante solo en esa situación si Vox se va a quedar solo y no tiene ningún problema en quedarse solo porque Vox es la única oposición firme y contundente frente al gobierno de Sánchez veremos a todos los partidos rendidos a Sánchez ya lo sabemos pero Vox va a seguir manteniendo su posición de oposición y en España hay muchísimos españoles que no entienden lo que ha hecho este gobierno con la crisis que no entienden cómo ha engañado también a sus votantes Sánchez porque lo que hay que preguntar es la gran traición de Sánchez a sus votantes que le dijo que no iba a pactar con los independentistas y a los dos días lo estaba haciendo y esa gran traición a sus votantes y la gran traición también de Podemos y de Pablo Iglesias a sus votantes también el abandono de lo que decían por ahora estos que viven en Galapagar que han olvidado que el escudo social que dejan atrás a los mayores pues sus votantes son los que estaban en las manifestaciones del sábado en coche diciendo al gobierno de Sánchez que están en la oposición y en esa manifestación había gente de izquierdas de Podemos del PSOE que se sentían traicionados de ciudadanos que no entendían el apoyo al gobierno socialcomunista y del Partido Popular que no entendían la tibieza y la tibieza la veremos también en los próximos meses Señora Monasterio muchísimas gracias por estar en nuestro plato de 120 minutos muchas gracias y vamos a seguir hablando de cosas que nos van a pasar en los próximos días nuestra vida está cambiando